Estábamos hablando de precios y justamente uno de los temas fundamentales en precios es el de los alimentos y por eso hemos convocado a participar de este espacio a Raúl Díaz, que es el director por la Nación de la Corporación Mercado Central de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Raúl. Un gusto hablar con vos. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bueno, contanos qué es lo que están haciendo desde el Mercado Central en tema de precios para acompañar esto que se está buscando y que por lo menos el mes pasado se logró. Hay que ver si este también dan bien los números e ir reduciendo, digamos, el alza de la inflación, ¿no? Bueno, Laura, te saludo ahora porque justo estaba bajando del auto. Ahí está muy bien. Muy bien, un concepto responsable, muy bien. Sí, no, no, por eso. No, yo creo que, bueno, el Mercado Central es una de las grandes referencias en el tema precios. Lo que sí es cierto, bueno, que la primera parte del año fue una parte complicada, fundamentalmente por las cuestiones climáticas, porque el Mercado Central se rige sobre todo, porque frutas y verduras fundamentalmente, se rige por la oferta. Si hay oferta, se satisface la demanda y entonces, como todo producto, no sufre aumento. Y lamentablemente, bueno, la primera etapa del año, sequía, heladas en la zona de Cuyo, inundaciones en Mesopotamia, repercutió mucho sobre determinadas ofertas que había y eso, bueno, hizo que algunos precios tuvieran una disparada importante, sobre todo en frutas y verduras. En este mes, bueno, ha sido más, digamos, la oferta ha sido mejor, no hubo necesidad en aquel momento, te acordás que había en el mes de mayo la decisión también de que si no se satisfacía la oferta, poder importar alimentos. También nosotros creíamos que esa era una medida extrema en el sentido, si no había ninguna otra posibilidad, porque también la importación significa salida de divisas. Pero por suerte, bueno, se pudo ir regularizando la oferta de productos y bueno, y hoy estamos, creo que en una situación más equilibrada. Es decir, ustedes no tuvieron que salir a importar, podrían haberlo hecho en el caso de que siguiese el desabastecimiento de algún producto, pero no fue necesario. No, no, porque justamente era, si se podía evitar, era mucho mejor, ¿no? La necesidad de importar estaba vinculada a una disminución de la oferta que lógicamente hacía subir los precios. Y eso, bueno, es lo que pasó fundamentalmente en abril y mayo, y en abril, marzo y abril, digamos. Sí. Hola, se cortó, ¿no es cierto? Bueno, vamos a tratar de recuperar la comunicación telefónica con Raúl Díaz. Él es el director por el Área de Nación en la Corporación Mercado Central de Buenos Aires. Les cuento, para quienes no saben, el Mercado Central tiene directores por tanto en la nación, por provincia, como por ciudad. Y justamente Raúl Díaz es el director nombrado por nación. Es un hombre allegado a Sergio Massa, que también le vamos a preguntar ahora que ya hemos recuperado la comunicación. En un momentito, ¿cómo tomaste la noticia de Massa candidato a presidente? ¿Te pone más presión en el rol, en tu función? La verdad, conociéndolo a Sergio, nos conocemos hace muchos años, te diría más de 20, cuando él era un joven diputado provincial, ya nos conocíamos y, bueno, tuvimos muchas oportunidades, compartimos función pública en los distintos lugares que estuvo Sergio. Y realmente la presión de Sergio es de que es intendente en Tigre o jefe de gabinete o, digamos, ministro de Economía o candidato a presidente. La presión por el trabajo siempre existe, porque, digamos, no cambia nunca. Realmente es un, digamos, es un funcionario que cuando asume justamente la responsabilidad, no importa el lugar que sea, la asume 100%. Y así fue cuando... Claro, vos estás en un lugar clave, ¿no? Porque es uno de los... Sí, un poco fue ese, ese fue el mandato, ¿no? Era, había también una necesidad de vincular más la, digamos, la actividad del mercado central, porque no había un director que estuviera justamente designado por Economía, hubo un director anterior. Y, bueno, se produjo esa vacante que entre marzo y mayo, bueno, requería la necesidad justamente en momentos donde empezaron a haber dificultades con los precios, la necesidad de que Economía y la Secretaría de Comercio tenga un funcionario que pudiera estar alineado con las políticas del Gobierno Nacional, porque creo que sobre todo también el mercado central no puede estar desvinculado. Más allá de que tiene autarquía en su funcionamiento, debe haber un monitoreo permanente en relación al tema precios, sobre todo en una instancia como esta donde había un desfasaje muy grande y donde realmente la gente hay un momento que pierde de vista cuál es el precio. También es cierto que hay una gran diferencia entre el precio mayorista, el precio que compra el minorista y después el precio final, ¿no? También en eso hay una situación muy distorsiva, por eso nosotros publicamos los precios, como lo hace la Secretaría de Comercio, para que la gente tenga una referencia, porque si está comprando un determinado producto al mayorista, no puede ser que en la punta de la cadena tenga un 100, 100 y pico por ciento de incremento, no tiene ninguna razón para que sea así. Y eso, bueno, es una de las problemáticas más difíciles de seguir, que es, digamos, controlar los negocios de cercanía, por eso también la Secretaría de Comercio también este mes pasado llevó adelante también lo que es precios justos en comercio de cercanía, porque eso es lo que se veía, que el mayorista sin supermercado es más posible controlarlo que después en la punta del negocio barrial, que es donde la gente sufre más la distorsión de precios, porque no tiene oportunidades de ir al supermercado, de llenar el changuito, entonces es una compra que quizás muchas veces es diaria, y lo hace en el barrio, lo hace en el negocio, en el autoservicio del barrio, y ahí es donde justamente cuesta más controlar, por eso también es importante el trabajo en conjunto con los municipios que puedan también llevar adelante ese tipo de control, ¿no? Pero también es cierto que la gente conociendo el precio que tiene también puede ir a la verdureza y decir, ¿cómo puede ser que usted lo está comprando? 300 pesos y me lo está vendiendo 900. Esa pelea del precio también se da, ¿no? Vamos a recordarle a los oyentes que estamos hablando con Raúl Díaz, director del Mercado Central. Y contanos, Raúl, ¿cuál es la dimensión del Mercado Central? ¿Cuánto alimento se despacha diariamente? Mira, la dimensión, empezando por, te diría, tiene 500 hectáreas el Mercado Central. No es solamente cuando uno habla del Mercado Central, muchas veces hay la imagen de la feria mayorista, que es lo que habitualmente las notas periodísticas tienen que ver más que nada con esa actividad. Pero el mercado tiene, bueno, desde Mercado Libre hasta Maxi Consumo, Dilarco, tiene bancos dentro del predio, o sea, es una ciudad que circula y que funciona durante el dos días permanentemente. Hasta tiene, perdóname, hasta tiene la historia de un fantasma. Sí, sí, eso me estoy enterando. No sé si te la cruzaste o te lo cruzaste. No, 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 por suerte todavía no. Pero mientras no sea el fantasma de la B, no, no hay problema. Soy de boca yo, por eso. Sí, 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 entendí. Disculpa a los oyentes que son de nuestros primos. Bueno, pero no importa, porque son hijos nuestros, Raúl. Ah, bueno, bueno, coincidimos. Después, bueno, estamos ahora también, es cierto que en estos días también tenemos una cuestión con los operadores. Hay una situación que es real. Ha habido un incremento de la anterior gestión, en el mes de enero, hubo un incremento muy fuerte en los cánones. Yo, bueno, un poco vos lo explicabas recién. Yo hace un mes que estoy, menos de un mes todavía, todavía no cumplí el mes. Y voy viendo las problemáticas en profundidad. Nosotros a principios de mes, de junio, yo llegué con un paro, con un eminente paro, con una toma del mercado también del grupo de cooperativistas. Y lo primero que traté es de desactivar, un poco el mandato, desactivemos todos los componentes conflictivos que pueden estar repercutiendo en una anarquía de precios. Eso significaba, bueno, atender problemáticas que son muy viejas en muchos casos, ¿no? Yo la verdad que, digamos, me voy interiorizando. Primero tuve que atacarlo inmediato, pero también hay problemáticas estructurales que tiene el mercado y que tiene, por un lado, potencialidades, que podría ser realmente un centro abastecedor mucho más grande del que es ahora. Ha perdido importancia porque la desconcentración en otros mercados también le ha sacado actividad. Pero hay muchas, tiene una potencialidad muy grande como para poder desarrollar. Está ubicado en un lugar estratégico, con acceso a todo el AMBA. Y realmente, pero eso es sobre problemáticas por ahí mucho más largas y más de larga data. En lo inmediato, digamos, con los operadores que siguen inquietos por esta distorsión que hubo en el aumento de cánones a partir del mes de enero de este año, estamos tratando de llegar a una fórmula de equilibrio. Nosotros no podemos desfinanciar el mercado no cobrándole nada porque sería el mercado se nutre en sus ingresos de justamente el pago de cánones que serían los alquileres, ¿no? Claro. No recibe ayuda del Tesoro porque no corresponde, debe autofinanciarse. Pero también es cierto que la problemática de los operadores es una cuestión real que hay que atender. Y bueno, estamos negociando, digamos, es cierto también que por ahí hay algunos sectores más impacientes y quieren resolver todo. Es una época también de mucha puja, digamos, electoral y se mezcla todo. Pero bueno, hay un grupo que por lo menos estamos dialogando y estuvimos también trabajando en el tema. Mañana nos vamos a volver a reunir. Esperemos que el miércoles no haya ninguna medida y podamos seguir trabajando porque un poco lo que conformamos es una mesa de trabajo. Lo que yo les explicaba y me gustaría que lo podamos hacer es no estar solamente con la coyuntura, a ver cuántos pagan alquiler o cuántos dejan de pagar, sino pensar un poquito, por lo menos en este tiempo que nos corresponde a nosotros como funcionarios hasta el fin de año, generar condiciones para que estén un poco mejor todos. Desde la seguridad, la limpieza, los accesos, la mejor difusión de la actividad del mercado, programas que puedan también servir a los operadores, financiamiento, líneas de crédito. Bueno, hay un montón de cosas que trasciende el mero hecho de comprar y vender. Y bueno, creo que por ese lado, por ahí vamos a tener todavía algún chisporroteo, porque es lógico hasta que podamos lograr un punto de equilibrio en el tema de los alquileres, los cánones que pagan. Pero bueno, hay voluntad de trabajar y de hacer los cosas. Y de charlar. Y de charlar. ¿Te imaginas siguiendo en el mercado central en caso de un masa presidente? ¿Te gustó ese lugar vos que venís de otros lados, venís de la docencia? A ver, yo soy docente por vocación, sigo creciendo la docencia, soy actualmente decano porque en la Universidad del Oeste yo fui parte de la gestación donde a partir del año 2000 más o menos hicimos el proyecto, lo presentamos a la Cámara de Diputados y con Cristina Kirchner logramos aprobarla en el 2011 y bueno, tenemos una universidad que hoy está creciendo. Entonces esa es mi parte vocacional. Pero bueno, tengo muchos años en la gestión pública, municipal, en la provincial, y eso te da, digamos, por ahí un expertise en lo que es, digamos, la relación con la gente directa, sobre todo los municipios. El municipio a veces es una categoría que en algunos casos se desvaloriza porque, bueno, desde el punto de vista de los funcionarios, ya sea concejales o administradores municipales, parece que es algo menor, pero yo que estoy, que soy parte de un municipio muy grande que tiene 600.000 habitantes, la gimnasia de la resolución de problemáticas diarias de todo tipo te lleva también a poder a lo mejor asumir funciones como me pasa a mí ahora en este caso, que tienen que ver más con la gestión de la cosa pública en términos de conciliación de los conflictos y las potencialidades que puede desarrollar. Entonces en ese sentido, bueno, hoy en cada lugar que me tocó yo trato de dedicarle tiempo, dedicarle, digamos, una suficiente mirada como para tratar de que lo que genera problemas para los que están y van a seguir porque el mercado central tiene trabajadores que tienen 30, 40 años, tiene operadores que tienen la misma cantidad de años desde que nació el mercado central y son ellos los que van a seguir. Los funcionarios lo que tenemos que hacer es no generar condiciones que entorpezca lo que está funcionando. Yo tengo como premisa eso. Si uno está en un municipio, bueno, genera condiciones para dar servicio a los vecinos. Si está en la Administración Pública Provincial y Nacional, hacer la función para generar condiciones que se desarrolle en la Administración, no entorpezarlo. Y bueno, ahora me toca el mercado central y voy a tratar de hacerlo mejor posible. Después veremos cómo. Lo importante es que la Argentina tenga un presidente que como Sergio Massa entiende todos los temas que tienen que ver con el futuro de la Argentina. Ya tuvimos un pasado muy conflictivo, de mucho retroceso, de muchas dificultades, tanto cuando fue el gobierno macrista que tuvo políticas que nos llevaron al retraso de muchos de los temas que había avanzado la Argentina, como lo que nos pasó en los últimos años con pandemias, sequía, guerra. Que a veces uno lo dice y parece una excusa, pero es una realidad objetiva. Digamos, lo que pasó, yo veo también lo que pasó en la pandemia, veo imágenes. Y yo digo, esto parece un sueño, una pesadilla. Absolutamente. Absoluta, ¿viste? Vos ves los barbicos. Sí, perdóname, ya me estoy diciendo. Te vuelvo al mercado central porque te me vas. Sí, dale. Hay una feria mayorista, hay una feria minorista. ¿Siguen estando esos tours que iban a... o micros que llevaban a... No, esa es una de las ideas. Una es, yo estuve hablando con lo que es el Estado en tu barrio. Hay un compañero de Víctor Gombano que es un gran compañero que está haciendo un gran trabajo con el Estado en su barrio. Y queremos volver a articular con justamente el mercado, por un lado, en los municipios. Y por otro lado, hablar con los municipios, pues a mí me parece que lo que era antes, que, por ejemplo, yo he participado en una organización de ese tipo de cosas desde el municipio. Nosotros poníamos dos o tres micros en distintos barrios, distintas, digamos, distintas comunidades, se iban al mercado central temprano y, digamos, los micros los pagaba el municipio como una contribución a, digamos, a esos momentos. Hubo un momento en Argentina, me tocó el año 2000, 2001. ¿Se discontinuó, perdóname, eso lo discontinuó el gobierno anterior o se discontinuó por la pandemia? No sé si fue por la pandemia o la parte anterior. Hay una parte que todavía, entre tantas problemáticas que hubo que resolver, no llegué hasta el final. Pero sí es un tema que yo ya había hablado. Sí, sí, yo ya lo había hablado. Sí, yo lo hablé inclusive con el tema también del mercado en tu barrio también es un tema importante. Y a mí me parece también para los operadores y productores del mercado también es una buena salida porque incrementaría, digamos, las posibilidades de oferta y les llevaría a, digamos, muchos barrios, por lo menos del conurbano, una posibilidad de acceder a precios que por ahí en otro lado no los tiene. Bueno, de acuerdo a tu rol, ¿qué pasó en junio con las frutas y verduras? Viéndolo vos todos los días en el mercado central, ¿subieron? Creo que hubo una... Se mantuvieron gran parte. Oscila mucho. Si yo te mostraba en algún momento, lo puedo ver en detalle. Oscila entre la mañana y el cierre, por ejemplo. Tenés un precio a las 7 y otro precio a las 11. Es decir, depende... No te estoy diciendo que hay grandes distorsiones, pero durante el día hay una pequeña movilidad que tiene que ver con la oferta. Y esas movilidades después tienen un promedio que medianamente durante este mes se ha mantenido estable. Por supuesto, tenés lo que es premium o lo que es otro tipo de mercadería de menor calidad, entonces nosotros tomamos lo que es modular, lo que es una mercadería promedio y eso se ha mantenido, por lo menos durante junio, que es el cierre que tenemos, bastante tranquilo. Y creo que eso va a repercutir favorablemente en el índice que tengamos ahora. En la próxima semana, sí. Esperemos. Pero bueno, esto es diario. Todos los días hay que ver en qué rubro por ahí está faltando, digamos, oferta como para que la demanda no suba los precios que queremos que se vaya manteniendo. Por supuesto. Raúl, muchas gracias por este contacto. Laura, al contrario, gracias a vos. Y bueno, vamos hablando. Gracias. Raúl Díaz, director por La Nación en la Corporación Mercado Central de Buenos Aires.